Este es un 2013 Ford Explorer. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una cámara de vista trasera. Radio del satélite sin comerciales. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Pedales de conductor ajustible. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.